Por alguna razón estaba demasiado alto. Bueno, ahí estamos. Vamos a salir para el team man, eh. El timer comienza apenas... Esquipeé el texto de este chon. Así que, 3, 2, 1... Ya. Uy. Me salió el auto stream marker. Eso no tenía que pasar, pero no importa. Este, ahora... Spawneamos como esta bolita roja. Estábamos ahí durmiendo tranquilitos. Y ahora que despertamos, lo único que tenemos que hacer es salir de acá adentro. Es un poquito de plataformeo, tranquilito. Tampoco tan complicado. Eso sí, hay veces que... Al final el juego te puede trolear un poco, porque las plataformas se caen. Si no saltas rápido, te puedes ir troleado. Pero, más allá de eso, no es tan complicado esta parte. Unos 50 segunditos de gameplay y se termina. Ahora, decimos chau chau al fantasmita y nos vamos. Qué lástima que no lo vamos a volver a ver. Pobrecito. Y ahora despertamos. Este, ahora es básicamente caminar hasta llegar al puentecito. Y acá está toda la basura que nos dejó que el señor Rosita se quiere llevar. Y acá está el puente. Ah, uy no. Eso no es bueno. Lo rompí. Pobrecito. Y ahora están acá los aldeanos, que son los dueños de esa basura. Están diciendo que, como escucharon un ruido extraño, pensaron que era la bestia. Y mirá, WTF es la bestia. Rona, la bestia. Están... muy asustados. Porque parezco un... monstruo, me extraño, no sé. Tan... muy asustado. Es que muy... muy asustado que estén tan asustados. WTF respironar. Literalmente. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un glitch. No, mentira, no. Pero sí hay un glitch que se puede... No es un glitch. Es un exploit que podés usar para skippear... esta parte de todas estas... acciones que tenés que hacer para poder salir normalmente de... la aldea. Lo primero que tenemos que hacer es ir a arreglar el puente. Y la forma que vamos a hacer eso es despertar una arañita... y hacer un puentecito. Mirá que lindo. Y ahora que hicimos eso, los aldeanos ya no nos tienen más miedo. Y lo que tenemos que hacer... Viene el alcalde y nos dice... Bueno, che, este... ¿Podés ayudar a nuestro pintor... este pueblerino que está un toque triste? Está un toque de ayuda con su arte. Entonces lo que vamos a ir a hacer es ir a ayudarlo. El tipo vive acá arriba. Hay que subir rápidamente. Vamos. Lo que le pasa es que necesita que encuentre su lápiz que está ahí arriba. Para llegar tenemos que mover esta caja. La movemos hasta acá. Pongamos este botón. Hasta acá. Y listo. Tenemos... El primer sombrero del juego. Que lo único que nos va a permitir es dibujar encima de cosas. Es el lienzo que tenía ahí. Y ahora nos va a enseñar cómo ponérnoslo. Nada más que ya lo sé. Y ahora nos da la cara del espantopájaros. Y ahora... Tenemos que ir a ponérsela. Una obra de arte, la verdad. Tintito. Singular puntito. La verdad, nada mal. Obras de arte favoritas jamás vi algo tan bueno. Ahí lo que intenté hacer era hacer que el aldeano me guste. Pero no salió muy bien. Tienes que caer en la parte de arriba del cuerpo. Tiene que balancear de una manera medio específica, pero sí. Si no pasa eso no funciona. Y ahora que pusimos la cara del espantopájaros. El pintor está re contento. Pero... Ahora nos vamos a morir. Cuidado. Y morimos. Game over. 4 minuti. Bueno, resulta que no. Nomás nos sacó volando. Y ahora tenemos que ir... A ver qué está pasando porque... Hoy es el día de la recolección. Y va a venir Mr. Sunshine a ver a los aldeanos. Porque este está re feliz de ver a los aldeanos, entonces va... Nadie quiere hablar con los aldeanos. No sé cómo les va el día. Miran, acá está. Está re feliz. Les va a dar una sorpresa. Es ir a disfrutar un día de vacaciones en el volcán. Que sería... Básicamente... Este... Los headquarters de... La empresa del señor Sunshine. Estante lindo el lugar. Qué lástima que no lo vamos a volver a ver. No, mentira. Seguimos viendo muchos personajes que no vamos a volver a ver. Y ahora lo que estoy haciendo es tratando de desacelerar un poquito. Porque vamos a intentar hacer un... Vamos a intentar esquipear un ciclo de este... Express que viene acá. Perfecto. Salió... Perfecto. Y ahora... Salimos de ahí, estamos en... El pantano. Por lo menos así le decimos porque el juego no le da un nombre a este lugar. Que lo que hay que hacer es... Básicamente llegar al final. No. Tiene mucho objetivo este lugar es... Plataformeo puro. Eso sí, hay que agarrar una moneda. Que creo que ya agarré. Estaba mirando. Agarré una moneda. Para los dos voy a agarrar esta que está acá. Uy, le agarré. Corta. Acá vamos a hacer un skip. Normalmente el juego esperaría que vayamos... Todo por la... Izquierda, pero se puede esquivar. Y ahí lo que acabo de hacer... Es... Algo que le llamamos un land cancel. Que es básicamente apretar el botón para rodar justamente antes de... De tocar una plataforma que está arriba tuyo. Y por alguna razón eso hace que... Te transportes... Ah, eso fue un gold. Mira que lindo. Este... Hace que te... Tus pies se suban directamente a la plataforma y no tengas que esperar a que... Caiga en la plataforma ni nada. Solo un poquito de tiempo por plataforma. Y acá... Acabamos de encontrar al primer rebelde. Que son estos chabones con cara de hoja. Lo que quiero hacer es básicamente detener a Mr. Sánchez. Pero... Ahora que estaban todos en los árboles y llegó el robot... Quedaron todos atrapados. Lo que tenemos que hacer es ir a rescatarlos. Pero... No lo vamos a hacer de la manera que el juego quiere que lo hagamos. Lo vamos a hacer. Para este primero... El juego espera que nos subamos ahí donde está él. Y de ahí patemos ese puente. Pero vamos a hacer otra cosa un toquecito más... Interesante. Qué lindo. Lo puedes patear desde abajo. Pero ahora tenemos que mover esta piedra. Ah, hay que mover. Una granada. Una piña granada. Revienta la piedra. Creo que rescatamos a uno. Tenemos que ir a rescatar al otro. Este... Es un toque más difícil de esquipear. De esta manera. Pero hay una forma de hacerlo un toquecito más rápido. Que si me sale ahora... No. Ahí está. Perfecto. No. No. Ah, qué mala suerte. La idea es poner esta cosa acá arriba. Y acá subieron. Ahí está. Si me hubiera salido la primera hubiera sido más rápido pero... Ah no, que se le va. Ahora que rescatamos a todos. Tenemos que sacar a este robot acá para que podamos... Volver a la aldea de este tipo. Y otra mejor manera... Que tirarle una granada. Cabo. Y ahora que hicimos eso... Creen que somos lo suficientemente buenos para estar con ellos. Que nos piden que vayamos al club. Que es donde se unen a... Para la pachanga. Pero... Como estamos ahora vestidos no nos van a dejar entrar porque tenemos que estar un poquito más... Swag. Entonces... Tenemos que ir a conseguir Swag. ¿Y cómo vamos a conseguir Swag? Con unos anteojos de sol, obviamente. Entonces vamos a ir a buscar esos anteojos. Para conseguir anteojos de sol, lo que tenemos que hacer es meternos en este local. Y pedirlos amablemente por una moneda. Y ya está. Tenemos los anteojos de sol. Mira que útil. Aquí tenemos los anteojos de sol. Podemos ir al club. Perdón señor. No me intención hacer eso. Te pido por favor que me perdones. Seguiremos. Seguiremos. Solamente. Facha. Solmente. Seguiremos. Que meertes. Y ahora... Tenemos que desafiar al rey del baile. Tal vez ha gustado el rey del baile. No es que he pegado el texto. 1, 2, 3, 4. Me agarré trabado la tecla. Pero ahora es bailar. Si quieren me callo, les dejo la música. Es bastante bueno. Eso sí, voy a parar de bailar en un momento muy importante. Y ya lo van a ver. Perfecto. La mejor parte del espíritu. Literal. Esto es... El primer musicón de toda la ronda. Mira que terminamos el baile. Veamos cuánto sacamos. Veamos qué puntaje sacamos. Ah, mira. Qué loco. Ya sé, después me pueden dar el premio de Don Comedia. Pero ahora seguimos explicando cuál es la historia. Y ahora que saben que somos buenitos, nos dieron una carta magnética. La que vamos a usar para ir a verlos en su... Guarida. Está acá abajo. Una linda guarida, la verdad. Este es un... Y es... El bunco. No es necesario hacer eso. Necesitaba que vean el bunco. Y ahora vamos a entrar... A... El corazón del bunco. Que es donde están todas las cosas. Ya tienen un... Tarrón verde. Una computadora. Arman todo de ru... Arman todo de repiola. Se preguntan cómo estoy pasando el texto lo suficientemente rápido. Es... Que estoy... Malleando la tecla Z con dos dedos. Que se puede. Y que nada. Lo que nos acaban de decir es que querían que... Darle... Una paliza al robot del bosque. Ya, el objetivo... Terrible. Tenemos que ir a... Pegarle a este robot. Que sería el primer jefe de la ROM. No, 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 no. No, no, no. Este jefe... Es bastante... Mícil. No en... Y porque podés perder tiempo por... Hacer las cosas mal. Pero si no... Tienen mucho. Lo que puedo hacer es tirar estas sierras. Puedo hacerlo una o dos veces cada vez que le pegás. Cada vez que le pegás también puede ser... En slow motion. O la sierra puede ir en slow motion. Y perder tiempo. Es medio... Es medio... Malo. Ah, mirá. Deje perfecto. Es de no creer. Guau. Guau. Alto gold. Te regalo el juego. Terrible. Ya que hicimos eso... Este... Lo que va a pasar acá... Es que... Llegó este aldeano azul. Quiere que... Vayamos a ayudarlo con el problema que tenía en la aldea. Quiere que nos deshagamos del robot ese que nos mató al principio. Y ahora nos dieron el sombrero regadera. Que nomás lo vamos a usar acá un ratito. Que es para... En any percent... Daríamos más. Pero acá no lo usamos tanto. En any percent... Para esquipear más cosas. Está bastante roto la regadera. Pero acá no nos sirve de mucho. Es... Salir de acá. Para volver a la aldea. Se le habrán pensado... Este... ¿Por qué no usamos este para ir hasta la aldea? Bueno, porque... Tienen luz. En el subte. Por alguna razón. La parte del subte no tiene luz. Pero el... De acá. Si me sale este skip... Tapo. Ahí está. Mira que lindo. Acá lo que vamos a hacer... Ver este barril. El botón. Vamos a mover... Esta nuez. Ahí está el botón. Ahí está. Acá hay otro skip que podría hacer con esta nuez. Pero es bastante... Usar... Usar la piedra como... Todo pretende que usen. Nice. Aquí vamos a esquipear esta flor. O por alguna razón... La altura es lo suficientemente baja para que llegue. Aquí nos podemos sacar el sombre. Ahora lo vamos a usar. Mucho más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué? Acá vamos a hacer... Tip del ciclo. Ahora tenemos que correr hasta donde está el robot. ¿Dónde está el robot? Camino... Básicamente el mismo camino que hicimos para ir hasta el antepájaros. Bastante tranquili. Aquí. Acá. Esto es básicamente... La pelea contra el Metal Sonic en Sonic CD. Nada más hay que ganarle. Y vamos a ir demasiado rápido. Rápido que va. Increíble. Mirá. Tium. Tium. Es Sonic haciendo el Spinach cada cinco... Además que acá lo puedo hacer continuo. Estoy tomando esta ruta específicamente para ver si me sale un... Acá. Ah, no. Hay un setup bastante inconsistente para que esa plataforma no se baje. Por ahí no me salió. Bien. Ahí tuve que esquivar las piedras. Porque no parecía muy favorable el Runeca. Porque normalmente en una rune iría a través... De las piedras, pero... No se veía muy favorable. Que decidí. Runeca. No más de plataformeo. No. Hasta llegar al punto donde los refletes quieren que lo pongamos. Así le podemos dar con este... Meca Láser mortal de la muerte. Que hace Kabo. Ahí está. Ah, qué piola. Y ahora... Lo encontramos con este gusano. Que quiere que vayamos a verlo al lago. El tema es que no podemos llegar al lago. A menos que... Encontraron... La parte de que tiene todo el sistema de electricidad del metro. Cero. Mica forma de arreglarlo. Es resolviendo uno. Bastante. Cuidado si no tengo... Tic 1. Ahí le doy dos veces. Podría darle una sola, pero... Para evitar quedarme... Estancado ahí. Tener que dar multisaltos para salir. Darle dos veces. Acá me voy a parar arriba. Todo lo mas. 3... Los que... Llegando. El último puzzle. No. El último puzzle. No. Terminado. y ahora arreglamos el helado mis favoritos ahora tenemos que ir a encontrar y ahora está el gusano pero es esto tomando agua las cosas no funcionan realmente hace eso acá tenemos que hacer es encontrar la llave para entrar a esa cabaña y lo podemos hacer en 16 simples pasitos perfecto 16 simples pasitos 2 ahora tenemos que entrar a la cabaña perfecto dale Dale, me re costó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es decir, acá, pero... No estamos atrapados. ¿Qué vamos a hacer aún? Otra forma de salir. Pero la única forma de encontrar la forma de salir es ir hasta donde están tantos Llanos. Y hasta ahí hay que hacer un par de rompecabezas más. Nice. Ahora que lo mencionaste, Chori, podría explicar eso. En las otras rutas que no son glitches. Hacemos un skip acá. Se llama Mother Worm. Y lo que hacemos es usar el sombrero regadera. Para mantener la animación del sombrero regadera. Cuando... Cuando... Vas a poner una planta. Lo que hacemos con esa animación. Es... Raspasar el trigger que activa la Kutsi. En la que encontramos es... A... A... A Mother Worm. Y por alguna razón lo podemos skipear completamente. Pero en esta... Ruta no lo vamos. Eso sí. Ahora dentro de nada se viene... El único skip que vamos a hacer en esta run. Porque no es un Major Skip. Y tampoco es un glitch. El único skip. Que vamos a poder hacer en la run. El único. Y es de los únicos que me gustan. Así que este. Run. Está bastante útil. Lo que tenemos que ir a hacer es ir a encontrar el detonador. Que está acá. Porque si vieron esa bomba que estaba ahí. Esa cajita de torabombas que estaba ahí no... No tenía el detonador. No. Que se va a ponerse. Tenemos que creer un poco ahí Nice Porque si no El rebelde verde se puede quedar estancado Por alguna razón Nadie sabe Puede quedar estancado y no queremos ir Queda estancado es lento Entonces acá vamos a empezar El skip del que estoy jugando Normalmente el juego quiere que vayamos Acá arriba A poner Un barril Botón Vamos a hacer Vamos a que vengan Mucho más rápido E ir a Dar un par de botones Eso sí Aunque la puerta esté trabada Los rebeldes van a venir Tienen super poderes No sé cómo hacen Están paredes Y ahora Miren ahí está La madre gusano Otherworld Quiere que vayamos a encontrar Quiere que vayamos a encontrar A su hijo Ernie Porque se escapó Y ahora no sabe dónde está Entonces quiere que lo vayamos a buscar Tenemos que pasar por acá Para entrarnos un poco más en estas Minas oscuras Ahora está La mitad para no tener ¿Quién es? Ernie Quiere que lo lleve junto a la mamá Pero no quiero llevarlo La mayoría de los que reunimos Digamos a Ernie Raras ¿Qué nos llama skipless? Porque Hay varias cosas que no son skips O sea Hay varios glitches que usamos Que no son skips ¿Qué sé yo? Será Ernie Quiere Va a subir Perfecto No Ernie Ernie Ok La era re asustado Ernie No sé qué le pasa Eso sí sería un skip Pero es un skip menor El tema es que Si hacemos otra categoría Que sea skips Terminaríamos permitiendo Todos los glitches Que no son Tipo Seguir movimiento antes En varias kutsis Eskipear kutsis La mayoría de esos No son skips En sí Pero sí Salvan tiempo Y ahora descubrimos Que estos gusanos Son ¿Dice? Son globos Entonces Los podemos usar Como La locura Y ahora Lo que vamos a hacer Es buena onda Los gusanos El único que no es buena onda Es Ernie Ernie fue bastante amable Esta ronda Pasó Demasiado amable Y ahora lo que tenemos Que hacer Es Pensar al modo De Hago La forma en la que Lo vamos a hacer Es tapar la pajita Que está usando Para Moverse Y la vamos a tapar Vamos a hacer Yéndonos nosotros En la pajita Mi pregunta es ¿Cómo después de que Hace eso Se teletransporta Hasta ahí Tipo ¿Cómo hace? Ah Y tremenda música También Tremenda música Ah Y se pregunta ¿Por qué Chory acaba de decir Whatafuck Alto RNG Es porque Este robot Puede ver Tirar dos ataques O eso Que es un spray O También puede tirar Un ataque Que es Más parecido A un A tres disparitos Así Y el spray Es mucho más rápido Porque tarda Más tiempo En apuntar Y salvamos Ese música Andertale No le veo Mucha Fuego Please RNG Please RNG Please Ahí está BoFight Es mi favorita La verdad Al fin No sé si salvaré tiempo Porque El RNG Al final fue Al principio Estuvo bien Normal Podría haber sido Y ahora Volvemos con La historia Y después de eso Sunshine se enojó Un poco Y ahora nos arrestó Estamos arrestados Boasted Go to Farmershain B No Fuego No 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 O No Que triste Por los robots Porque ya nos escapamos Fueron robots pero ya nos escapamos ¿Qué hora? Esta parte Que sería El laboratorio del señor Sunshine La primera parte opera en un ciclo Que es esperar esta puerta Una puerta que está acá Desde acá no se ve pero En la parte más a la derecha Hay una puerta Entonces esta parte opera en un ciclo Y hay que llegar alineados con ese Uh, uh no Es el ciclo que viene después de este Perfecto Por eso Puedes perder tiempo y no parar tanto tiempo Ah y también como van a estar viendo Voy a estar pegándome contra la Voy a estar soltando El botón de rodar varias veces Para interactuar con cosas Poco antes de lo Lo que tendría que poder Y además Otra cosa Que las Ventilaciones estas Podés Este Podés interactuar con las Ventilaciones estas desde muy lejos A ver si Dale Ahí Y acá es donde nos enteramos Que el plan de Mr. Sunshine es Hacer que este volcán En el que estamos Haga erupción Y que cuando haga erupción Que las cenizas que sobren Pueda construir su super ciudad Y acá Podría haber hecho otro skip Es un skip que hacemos en En el que nos convertimos En unos fantasmas Y atravesamos Un par de paredes Para Llegar hasta el final Pero no lo vamos a hacer Salva tres minutos Depende de tu ejecución En esta parte En esta parte Los robots están Re contra Cómo decirlo Están pidiendo mucho perdón Están pidiendo demasiado perdón ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como acaban de ver El aldeano que Mr. Sunshine Se llevó al principio del juego Está acá Estaban usando para Estaban tomando medidas De los aldeanos Creo que no se van a ver por qué Lo que tenemos que hacer es Salvarlo 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 Para eso Tenemos que venir hasta acá Tiran ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá es cuando el gusano se entera de algo muy importante Están tratando de crear su propio pueblo En el que todos sean felices Pero a los términos de él Felicidad imposible Realmente felicidad imposible Y bueno Ahora que hicimos Estamos en La batalla final contra El señor Sánchez Que bueno Bastante sencillo No tenés que esquivar estos láseres Bueno Esta es la primera parte del jefe Como le digo yo Con mucho amor End of the line Parte 1 Y ahora que hizo eso Va a empezar a Pegarle a los pisos Para que se vaya No de uno en uno Porque si no La haría mucho Entonces Lo que va a hacer es Esta primera fase Lo va a hacer una vez Y la siguiente fase Lo va a hacer dos veces Y otra cosa Esta pelea también es RNG Porque puede tirar Uno o dos láseres Si tira Digo Puede tirar dos o tres Tres Y si tira tres Perdés cinco segundos No querés eso Y tiro tres Ya perdimos Cinco segundos por cada fase Estos son Diez segundos perdidos Miren Ernie en un helicóptero ¿Quién lo diría? ¿Te imaginas que llegaba Ese láser? Estaría buenísimo Que llegue Era muy gracioso Ahora lo que tenemos que ir a hacer Es arrancar En dos de la parte 2 En la que Mr. Sunshine Nos tira Un par de pochoclos Esta parte es bastante Bastante estresante Así que si les molesta Que me calle un poco Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Y no digo nada, pero esto es World Record, así que, bueno, tenés que seguir a Temperi. Bueno, y acá termina la run, prepárense que se viene el tiempo, voy a hacer conteo cuando arranque. Y nada, espero que les haya gustado la run. A mí, fue un placer, dar la maratón, dar la maratón con un World Record. Sí, te doy aviso, tranquilo. Vale, gracias. Tres, dos, uno, tiempo. World Record, ¿quién lo diría? Vale, no sé, ¿cuánto tiempo tienes? Cuarenta y treinta y cuatro. Vale, me he pasado por dos segundos. Ah, está bien. Pues y... Sí, sí. Sigue siendo World Record, así que... Estamos bien. Ahí está. ¿Es en serio World Record? A ver... Por diez segundos. ¿Qué dices? Sí. ¡Es verdad! World Record por diez segundos, ¿quién lo diría? Ostras, la última run de la maratón World Record. ¡Qué grande! Era para cerrar una linda maratón. Espero que les haya gustado, gente. Me encantó. Enhorabuena, tío. Pues súbanla hoy porque... Porque no... no sé. No.